Bueno, como seguramente saben, la semana pasada hablamos sobre el hipotético caso de que pasaría si Hitler reapareciera en el 2016. Si no lo han visto, les sugiero que pongan pausa este video y vayan a ver el anterior, porque si no estarán bastante desubicados. Pero bueno, como les iba diciendo, ya hablamos bastante del tema, discutimos cómo serían sus primeros momentos en la actualidad, del cómo haría para integrarse en la sociedad, su relación con los movimientos separatistas, europeos y de muchas otras partes, y del inicio de su nueva carrera política. Así que sin más que decir, yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Qué tal si Hitler reapareciera el día de hoy? Parte 2 ¿Dónde es que habíamos quedado? Ah sí, ya me acordé. Hitler comenzando su campaña política para la cancillería alemana, que vale recordar es el puesto más importante e influyente en la forma de gobierno alemán, puesto que actualmente ocupa Angela Merkel. En las últimas elecciones que fueron en el 2013, logró ganar formando una alianza entre conservadores y socialistas, o mejor dicho, socialdemócratas. Cosa que Hitler al enterarse le dio una diarrea, perdón, 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 se enfermó del estómago. Y con buena razón, realmente es más probable ver a fanáticos del Real Madrid y del Barça abrazándose que un socialista a un conservador. Pero bueno, como ya les dije, las últimas elecciones fueron en el 2013. Estas se realizan cada cuatro años y se puede repetir mandato indefinidamente. Así que Hitler comenzaría su campaña apenas comenzara el 2017. No tenía muchos recursos económicos, pero sí tenía mucho apoyo por parte de la gente, que le hacía contribuciones cada vez que podían. Y no solo eso, cuando viajaba de ciudad en ciudad, muchos ofrecían a llevarlo, a dejar que se quedara en sus casas y a darles comida. Al final, toca aceptar que Hitler era un tipo duro. No venía de una familia adinerada, participó como soldado de campo en la Primera Guerra Mundial y le tocó escalar desde cero hasta la cima. Así que tampoco era muy exigente. Sabía que tenía que ir a donde estaba el pueblo y qué mejor lugar que en los estadios de fútbol. En Alemania está terminantemente prohibido los cánticos racistas o xenófobos en las gradas, pero te puedes expresar libremente fuera de estas. Muchos de los ultras de cada equipo por lo general pertenecen a los grupos xenófobos y separatistas, así que acompañaban a Hitler, perdón, a Hans Müller, antes, durante y después de los partidos, mientras éste hacía campaña política. Nunca descansaba, iba de ciudad en ciudad, de casa en casa, de estadio en estadio, solo paraba para comer, dormir y cada vez era más relevante. Aparecían las noticias, no solo en Alemania, sino en el mundo entero. Gente de todo el continente comenzaba a mostrarle su apoyo. Lo ven como su modelo a seguir. Mientras tanto, Merkel, cada vez más tratando de explicar que Alemania no puede irse por este lado, que si permitimos que la historia se repita, caeremos en un nuevo abismo del que no será posible salir. Explica que Alemania necesita a la Unión Europea y de los extranjeros para sobrevivir, pero cada vez es menos escuchada. El gobierno americano, que digamos que en este caso está manejado por Hillary Clinton, digamos porque no sabemos todavía, comienza a mostrar su apoyo a la señora Merkel, pero Hitler utiliza esto como ejemplo de que los gobiernos de afuera están controlando el país, que los líderes alemanes no son más que marionetas y esto baja aún más la popularidad de la canciller. Hitler sabía que los tiempos habían cambiado y que no podía ser tan radical como antes. El tema del racismo y del odio a los judíos lo bajó bastante y le inyectó más poder al nacionalismo y al odio hacia el extranjero en general. O sea, si eras de piel oscura y judío, pero había nacido en Alemania, no pasaba nada. Esto le costó mucho. Era difícil para él, pero sabía que si llegaba al poder, poco a poco iría retomando su guerra personal contra ellos. Llegaría el día de las elecciones y claramente Hans Müller, Hans Müller, ¿quién es ese hecho? ¡Ah, concha, le verdad! Hitler, ¿saben algo? Mejor llamémoslo Hitler para no confundirnos tanto, aunque pues ustedes ya saben que se llama Hans Müller. Pero bueno, Hitler ganaría cómodamente las elecciones y sería nombrado nuevo canciller de Alemania. Muchos países de todo el mundo estaban bastante consternados por lo ocurrido. Estados Unidos, Japón, Australia, la misma China tenía bastante miedo de lo que pudiera pasar. El mismo día de su posesión, anunció que se efectuarían de inmediato elecciones para decidir si se salían de la Unión Europea o no. Si se salían, en el caso de Alemania cerraría sus puertas a todos los emigrantes que quisieran entrar y echarían a todos los extranjeros ilegales. Poco después se vota y la decisión es tomada. Alemania sale de la Unión. El país se cierra al mundo. Hitler crea impuestos al extranjero. Es decir, que todo el que no haya nacido en Alemania pero esté en condición legal deberá pagar un impuesto especial del 49% de lo que produzca como tributo al gran país que les permitió la entrada. Esto ahorcó a los empresarios extranjeros y los obligó a salir del país. Hitler tiene una época diferente. No existía la globalización que tenemos ahora. Antes cada país dependía de sí mismo. Producían todo lo que consumían y las relaciones económicas con otros eran casi nulas. Hoy en día es al revés. Todo el mundo y negocia con todo el mundo. Esto es algo que Hitler gravemente ignoró. En el pasado, cuando Hitler quitó todos los judíos, le entregó sus propiedades y negocios a otros alemanes, manteniendo así la riqueza dentro del país. Pero la Alemania de hoy no funciona así y Hitler lo sabía. Por eso creó los impuestos al extranjero para quedarse con todas sus cosas, o casi todas, de una manera diferente. Lo que no esperaba es la decisión de irse del país en vez de quedarse y pagar. Esta vez no podría mandarlos a campos o prohibirles la salida. Ya el mundo no es así, causando que gran cantidad de población del país se fuera y que de paso se llevaran consigo un alto margen de producción nacional. El país estaba en problema. Alemania hoy por hoy no produce todo lo que consume y al haberse cerrado no negocia con ningún otro país, cosa que fue promesa de campaña de Hitler. Cerrarse bien. Los grandes negociantes del país, las familias con mucho poder vieron que se hundía el barco y también se fueron. Países como Bélgica, Holanda, Francia, ya estaban brindando asilo y posibilidades de negocios a todos los que estuvieran dispuestos a irse de Alemania. El país estaba desmoronándose, la gente pasaba hambre, no había suficiente distribución de productos básicos y las huelgas comenzaron. A cabo un tiempo, la gente comenzó a pedir la renuncia de Hitler. Este le ordenó a las fuerzas armadas que salieran a la calle, pero éstas se rehusaron. Al final, la misma gente que lo montó en el poder, Hitler le dio dos opciones. La primera, que renunciara pacíficamente y la segunda, que ellos lo tumbaran. Hitler renunció. Merkel fue restablecida poco después como la nueva canciller alemana y tendría bastante trabajo por delante si quería reconstruir el país. La gente aprendió del error. Mientras que Hitler, bueno, se perdió y quién sabe, tal vez se fue para Argentina o algo así. Y bueno, así termina nuestro video. ¿Crees que sería diferente? Coméntalo en la parte de abajo. No olviden darle like, suscribir y compartir. Yo soy Rafael Peraza para El Baúl de los Conocimientos Inútiles. Que tengan muy buen día.